Muy bien, continuando con lo que son los textos académicos, tenemos a la conferencia académica. A diferencia de la entrevista, ¿qué cosa es una conferencia académica? Una conferencia académica se entiende como la comunicación oral que se da entre dos o varias personas. A lo largo, bueno, vas a aprender definitivamente, vas a discutir en algunos casos, o sea, en esta parte sí hay una faceta de, de repente, más interacción, tanto con la persona que va a dar a conocer la conferencia, con la persona que está recepcionando dicha información. Ahora, los ámbitos o los temas que se pueden tratar son filosofía, literatura, ciencias, educación. Es bastante amplio la conferencia académica. Esta, por ejemplo, tiene un tiempo, ¿no? La entrevista también, pero no dura mucho, es un poquito más corta. Pero en este caso, generalmente, las conferencias son de 45 minutos a una hora, como máximo. Tenemos ciertas características para que tú puedas distinguir qué es una entrevista y una conferencia académica. La primera se distingue por no ser espontánea. En ese momento, no, no puedo yo tener una conferencia de un momento a otro. Tengo que responder a la planificación, tengo que hacer brevemente, pues, un sondeo de cuál va a ser el tema y empiezo a hacer, pues, de repente, un escrito, un plan, ¿no?, de desarrollo. Se caracteriza por un foco en relevancia en la conferencia, de acuerdo al tema, ¿no?, cómo ocupa. El tema, tengo que ver que las conferencistas, no es cualquier cosa, cualquier tema, sino realmente es importante. Tiene que tener trascendencia. Ahora, no puedo hablar un tema que ya lo saben, tiene que ser, pues, más o menos un tema que dentro de lo que es, hay un avance, ¿no?, significativo dentro de lo que es una conferencia. El expositor, bueno, no, el expositor en sí no es el único que va a tener el derecho de hablar. Como ya te decía, hay una cierta dosis de interacción más factible dentro de lo que es este texto, ¿no?, porque se abre una ronda de preguntas, el tema también lo preguntan, algunos de repente acotan alguna información, ¿no?, entonces hay ciertas características y peculiaridades que nosotros tenemos, ¿no? Bueno, las conferencias, en cierta medida, ¿no?, nos permite interactuar más, ¿no?, con la persona que está escuchando y los temas también nos ayudan mucho a aprender, ¿no? Esas son las características fundamentales. Vamos a ver también acerca de la estructura, que diferencia de la entrevista, ¿no?, la estructura tiene, por ejemplo, la presentación del orador, la exposición del orador, la sesión de preguntas y respuestas y luego el agradecimiento, ¿no?, de la conferencia, que es un poquito más, en este caso ya, como te vuelvo a repetir, es más lúdico, ¿no?, como más participación del público. La presentación, lógicamente, del orador está a cargo de algo, o de repente ingresa el orador a la sala y de repente hace un breve, un tanto, este, recuento de su vida y su, bueno, su experiencia dentro del tema, ¿no? Entonces lo realiza generalmente un morredador, pero si en algunos casos no existe, pues puede ser la misma persona, ¿no? Se da a conocer datos personales, trayectoria profesional, cuál es la experiencia, como les voy a repetir, y nuevamente vemos la parte un tanto del conocimiento, ¿no? Se desarrolla en la exposición del discurso, pues ahí sí se desarrolla, se suele aproximar, bueno, ¿no?, algunos, bueno, el desarrollo va a basarse en un tema, netamente en algunos casos, que nos va a interesar mucho y que nos va a llevar a otro. Otro, en este caso, otro nivel, ¿no? Y como ya te decía, generalmente dura entre 45 minutos a una hora, ¿no?, dependiendo del tema y el público, ¿no? Mis, pero son ocho horas, no, no, definitivamente no, es por partes, ¿no? Sí, el orador va a necesitar en algunos casos algunos recursos de apoyo, puede ser PPTs, puede ser también fichas, puede ser también algún tipo de resumen, ¿no?, que lo pueda de repente repartir mediante a todos los que están recepcionando la información. Pero aquí sí hay mucho, bueno, mucha más consistencia porque hay una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, en el momento que hay una sesión de preguntas y respuestas, hay una interacción bastante lúdica con el emisor. También hay un agradecimiento que es el cierre de todo lo que es la conferencia y, bueno, ¿no?, a los asistentes también porque la intención comunicativa que tienes es transmitir mayor información al respecto. La importancia de la educación, bueno, las conferencias en la educación superior, ¿por qué estamos haciendo un realce aquí? Porque nosotros nos vamos a basar netamente, ustedes van a, inclusive van a tener conferencias desde el extranjero y se van a replicar, ¿no? En nuestra educación superior, pues el aprendizaje se tiene que dar con expertos y de repente nosotros tenemos también aquí dentro de la universidad y también fuera de la universidad, ustedes saben que tenemos sedes. Entonces, en las cuales nosotros podemos interactuar de esa manera, ¿no? Ya no solamente teniendo en cuenta nuestra realidad, ¿no?, basada en lo que respecta a nuestro, cada uno de nuestros campos, sino también en la parte, ¿no?, del extranjero. Entonces, si yo no puedo ir a una conferencia, pues ustedes saben que ahora sí es factible, ¿no?, gracias a la tecnología. Y el aprendizaje se hace también de esa manera. Algunos que están participando en otras sedes que no son de nuestro país, están participando en otros eventos y el aprendizaje se hace bastante lúdico. El desarrollo de habilidades importantes, ¿no?, como la presentación de la comunicación intrapersonal, pensamientos entre los demás, bueno, ¿no? Es una interacción bastante importante, ¿no? De repente, como nosotros estamos viendo, estas habilidades comunicativas nos va a permitir conocer una serie de temas, lógicamente teniendo la interacción, ¿no?, para practicar de otra manera ya nuestras habilidades comunicativas. Networking, bueno, brinda nuevas oportunidades de interactuar con profesionales, estudiantes que establecen contacto o pueden llevar oportunidades, ¿no?, pasantías, por ejemplo. En la universidad también se hacen pasantías, ¿no?, hay mentoría incluso también por el empleo futuro, ¿no? Entonces, vemos esa realidad de la educación superior que es necesario tener, ¿no? La inspiración, pues, es escuchar a los líderes, a los que saben más y de repente en algunos casos, pues, no, nos entusiasma más. Y si es de nuestra carrera profesional, nos llama mucho la atención, lo cual nos genera una cierta motivación, ¿no?, y alentar a seguir estudiando de repente, ¿no? La exploración de oportunidades de investigación, porque no solamente vamos a poder investigar a nivel regional o de repente de nuestro país, sino también vamos a impulsarnos que las investigaciones también pueden ser fuera de nuestro país. Y con los estudiantes vamos a tener ciertas oportunidades para compartir y recibir una retroalimentación, ¿no?, de expertos y establecer conexiones con investigación especialmente. La conferencia, como ya les decía, tenemos que tener un plan, ¿no?, y generalmente el plan, pues, tiene una introducción, desarrollo y conclusión. El que va a llevar a cabo la conferencia tiene que tener este plan escrito. No es necesariamente, ah, yo voy a tener mi papelito y en la mano voy a estar, no, simplemente tú tienes que ver qué es lo que tú vas a hablar y definitivamente también ver la mejor manera para que tú puedas enviar tus mensajes. Pero es por ello que se hace un plan escrito. Dentro del plan escrito está una introducción. Ustedes también lo van a hacer al final de nuestro curso. Podemos tener un cierto plan de redacción. En este caso, en la introducción, en la estructura de la conferencia académica podemos ver cuál es, ¿no?, en este caso, pues, yo puedo elegir la mejor oportunidad de cómo yo puedo llegar a las demás personas. Recuerden que es parte de la motivación la introducción. La introducción tiene un marco, tiene una asociación del tema, anticipo de los contenidos. El marco puede tener distintas, tienen distintos tipos y puede ser, en este caso, es preguntas, puede ser también contextual, puede ser con citas, dependiendo, ¿no?, de cómo yo quiero llegar al público y qué quiero expresar. A su vez, también en el desarrollo, la información relevante que yo quiero mencionar, no puedo yo mencionar, este, información, sí, este, quiero hacer mi, de repente, mi conferencia se trata de un libro, todo el libro, ¿no?, en 40 o una hora no nos va a alcanzar el tiempo. Entonces, yo tengo que seleccionar cierta información relevante para dar y transmitir al público, ¿no?, dependiendo de lo que yo estoy viendo por conveniente que les va a servir. De acuerdo, claro, lógicamente, en la universidad se hace de acuerdo a su carrera profesional. Para concluir, también tenemos, pues, en la faceta de la estructura de las conferencias, tenemos las conclusiones, hay una síntesis y previamente una reflexión. Muchísimas gracias, conmigo será hasta otra oportunidad.